Bienvenidas y bienvenidos a la segunda unidad del curso masivo abierto y en línea sobre aprendizaje basado en proyectos. En la unidad anterior de este MOOC estuvimos hablando de opciones. Imaginamos que si has llegado hasta aquí ya has tomado tu primera decisión en favor del ADP o al menos te mueve la curiosidad para seguir investigando. En cualquiera de los dos casos te damos las gracias y te felicitamos por tu elección. Sin embargo, tras esta decisión te esperan muchas otras opciones que convierten la enseñanza a través de proyectos en un importante reto profesional, exigente pero también reconfortante. Precisamente los objetivos de esta unidad están relacionadas con algunas de las opciones que se ofrecen al docente que decide optar por el aprendizaje basado en proyectos. Por un lado, en esta unidad trataremos de profundizar en el ciclo de aprendizaje a través de proyectos y valoraremos las dos opciones fundamentales, el diseño iterativo y el diseño retrospectivo o backward design. Por otro lado, en esta unidad analizaremos la relación entre el currículo y el aprendizaje basado en proyectos para intentar proponer una estrategia de diseño que permita conciliar las propuestas del ABP con las exigencias de la escolarización obligatoria. El aprendizaje basado en proyectos en contextos formales debe estar en sintonía con el currículo establecido en la legislación vigente y además ofrecer unos resultados de aprendizaje satisfactorios, comparables con otras metodologías de enseñanza o incluso superiores. Y en esta unidad intentaremos demostrar que en efecto así ocurre en realidad cuando se hace un uso profesional del aprendizaje basado en proyectos. Para alcanzar estos dos objetivos te proponemos dos actividades iniciales, ambas relacionadas con la introspección. En primer lugar, te proponemos una actividad titulada Un proyecto memorable, en la cual tendrás la oportunidad de narrar un proyecto que hayas realizado en el pasado o en el cual participaras en tu etapa como estudiante. Si no recuerdas ningún proyecto, esta puede ser una buena ocasión para imaginar cómo puede ser tu proyecto ideal. En segundo lugar, realizaremos una actividad de reflexión para la transformación. Te pediremos que te plantees aquellas cuestiones que impiden o potencian el cambio en tu manera de enseñar y que lo difundas para intentar, entre todos, resolver las primeras y fortalecer las segundas. Estas dos actividades puedes realizarla en solitario, pero también, preferiblemente, con otros compañeros y compañeras de tu centro o con tu claustro en la red. En todo caso, siempre es interesante contribuir al debate colectivo a partir de tu introspección personal. Con estas actividades, junto con el resto de vídeos y tareas, esperamos que al final de la unidad seas capaz de establecer un ciclo de aprendizaje basado en proyectos, vincular tus proyectos de aprendizaje con el currículo básico de la legislación vigente y analizar aquellos factores que potencian o impiden tu capacidad para promover el aprendizaje basado en proyectos. Sin más, te esperamos en el segundo vídeo de la unidad con las ideas claves de este bloque de contenidos. Así pues, comenzamos.